¿Qué pasa con el presidente López Obrador? Coincido con el presidente López Obrador. Es necesario que los niños vuelvan a clase. El impacto de la pandemia en ellos ha sido terrible. No solamente en términos estrictamente educativos, sino como lo advierte insistentemente, en términos de salud mental, de tranquilidad, de desarrollo emocional de los niños. La pandemia ha expulsado a miles de niños y de niñas de la escuela definitivamente. Ha hecho más dramático aún el abismo entre ricos y pobres. Ha significado pérdidas escolares difíciles de cuantificar. México ha sido uno de los países que ha mantenido sus colegios cerrados durante más tiempo en esta emergencia mundial. Es cierto, en ese sentido, necesitamos regresar a clase. Pero las medidas que se toman para hacerlo, las precauciones para regresar con la máxima seguridad, las partidas presupuestales que se designan para el retorno, dejan mucho que desear. La determinación presidencial expresa en ese sentido una voluntad, una decisión, pero no un examen cuidadoso de cómo volver a clase, en dónde, de qué manera, con qué medidas de seguridad. Lo que sabemos es que, a la fecha indicada, los niños en todo el país deben regresar a sus planteles. Lo ha dicho con un énfasis que no deja lugar a dudas. Llueva, truene o relampaguee, los niños deben regresar a clase. Lo que indica este llamado es que no hay la ponderación, la prudencia indispensable para ese retorno seguro a los planteles escolares. Si el semáforo sanitario se ha convertido en un instrumento irrelevante que de alguna manera nos abandona nuestra suerte, el retorno a los colegios parece caminar a ciegas. No contamos hasta el momento con un diagnóstico de las condiciones en que se encuentran los planteles después de un año y medio de abandono. ¿Cuál es la magnitud de los destrozos? ¿En qué condiciones regresarán los niños? ¿Con qué recursos cuentan los profesores para respaldar académica y emocionalmente a los menores? Lo que resulta extraño después de meses de advertir la importancia de esa cartografía de contagios y peligros es que desde la presidencia se toma una decisión a rajatabla que no advierte las condiciones dispares a lo largo del territorio nacional. ¿Clases en estados en donde los hospitales están ya a punto de ser rebasados? ¿No sería importante trazar un mapa para el retorno a clase que distinga condiciones distintas de riesgo? Como bien ha advertido Marco Fernández, uno de los especialistas más reconocidos en materia de educación, el regreso a clase requiere no solamente voluntad, sino preparación. No solamente preparación, sino sobre todo presupuesto. Presupuesto para adaptar los planteles, para cuidar las condiciones sanitarias, para reparar lo que sea indispensable. No es extraño en ese sentido que la gente vea con desconfianza el retorno a los colegios. A pesar de que todos coincidirán en este deseo de volver a la cotidianidad, están palpando el peligro. Hay una encuesta reciente de Alejandro Moreno publicada en El Financiero que indica que solo el 36% está de acuerdo en este regreso a clases. El 62% de las personas encuestadas está en desacuerdo con regresar a clase. Y es que el impacto de esta tercera ola se siente en todos los mexicanos. El 75% conoce a alguien que se ha contagiado. El 40% tiene a un familiar que ha padecido la enfermedad. El 58% conoce a alguien que murió. Y el 21% de los mexicanos tiene a un familiar que ha muerto. El COVID se ha convertido nuevamente en la principal fuente de ansiedad, de preocupación de los mexicanos. El problema con el regreso a clase en este aspecto es que la determinación presidencial no tiene estrategia. Se trata, pues, de un buen retrato de la política de la actual administración. La determinación que no encuentra una estrategia sensata.